Finalmente se ha filtrado la edición de octubre de CoroCoro y junto con ella nos llega a la confirmación oficial de que Cigar de tendrá no solo una, pero varias nuevas formas. La primera de ellas es la que vemos a la derecha en la imagen, la forma gigante y que contará con los colores característicos de Xerneas e Ibeltal. Esta forma se llamará Cigar de forma perfecta y seguirá teniendo el mismo tipo dragón tierra. Con esta nueva forma se vuelve el Pokémon Sistema, con un peso de 610 kilogramos y una altura de 4.5 metros. Además de esta forma, Cigar de también tendrá una en la que toma la apariencia de un perro llamada Cigar de forma 10%, en la cual aparentemente tendrá una gran velocidad. Junto con esto se confirma que el Pokémon pequeño es en realidad el núcleo de Cigar de, convirtiéndose en su cerebro al cambiar de forma. Esta nueva forma se llamará Cigar de forma célula. La forma original de Cigar de, la cual sale en Pokémon X y E, y Rubí Omega Zafiro Alpha se llamará a partir de ahora Cigar de forma 50%. También se ha anunciado que el anime de Pokémon cambiará de nombre y ahora pasará a llamarse Pokémon X, Y E Z en el póster oficial. Se puede ver la aparición de Alan y Lissandre, además de Greninja, que tendrá un nuevo look del que la revista dice está inspirado en la ropa de Ash. La nueva serie de Pokémon se estrenará el próximo 29 de octubre junto con la cuarta parte del especial Mega Evolución. ¿Qué les parece esta noticia? Comenten abajo en la caja de comentarios, suscríbanse y dejen un like azul para estar informados al tiempo exacto de las nuevas noticias de Pokémon. Nos vemos, hasta la próxima.